¡Quiero darle un fuerte aplauso a la gran Jenny Avaros! Hola, bien. Oye, qué entusiasmo ahí está, está bueno. Hay gente que le tiene miedo a jugar a los shows online. Es raro eso. Yo me siento como en familia. Porque como que yo siento que hay un montón de gente sin mano con el otro lado que te pide aplauso. Entonces, a mí no me causa ni un problema. Estoy súper contenta de estar aquí con usted. Y mira, yo acá no es la primera experiencia que tengo en televisión. Ya tuve una. Mira, no me fue tan bien. Yo estuve, no sé si ubican ustedes el programa Manos al Fuego. Perdí. Pero bueno, ojalá que esta no sea ese momento, esa oportunidad. Porque claro, el tema es que yo no quiero acá venir a sentirme mejor que nadie porque no soy mejor que nadie. Pero me gustaría que pudiésemos, ustedes se pusieran a preguntar. ¿Quién se abrocha los cordones con una mano acá? ¿Alguien? Nadie, weón. Yo mudo a mi cabro chico, weón. Que pesa 25 kilos, lo mudo sola. Lo afirmo y lo mudo, weón. Y el weón de mi marido me pide ayuda para ser esa weón. O sea, esa weón es tener mala voluntad, weón. Yo, punto de tú, me subo al metro, así. Y no me tengo que estar lavando las manos después. ¿Cá está? Entonces se ve una buena que el coronavirus no me va a dar así como así. Y mira, a todo esto, hablando de coronavirus, y me gustaría por eso hacer hincapié en esto. Mira, yo sé que ustedes me miran y dicen, mira, a este lego le falta una pieza. Sí, y está obvio, y a esta Barbie le falta un accesorio, y estamos en eso. Pero mira, a usted, si le da coronavirus, no le va a pasar nada, no se le va a caer una pierna, weón, un brazo, weón. Y se le cae la corneta, esa es otra weón, tiene que ir a otro doctor. Pero, en mi caso, mira, a ver, la falta del miembro, digamos, no es por el coronavirus. En realidad es el tratamiento que se me dio en el hospital de Talca. Sí, mira, ya, lo voy a decir, weón. Mira, yo entré, entré al hospital de Talca y todo, y un doctor le dice al otro, weón, hay que entubarla. Y el otro, weón, dice, hay que amputarla. Weón no escuchó y yo quedé ahí. Pues aquí en ese hospital cambian guagua. Yo no me voy a poner a pelear por weón. O sea, si soy una mano nomás. Yo agradezco el gesto que me habían dejado con mi familia de origen, weón, cuando salí de ahí. Entonces, se agradece esa cuestión. Pero, efectivamente, soy una persona en condición de discapacidad. Y me gusta esto porque se probó con silencio, weón, así. Se pulcran, la gente no sabe si reír, si llorar, weón, si hacerme un bingo. Weón, que no, cosa que no es mala. Que no es mala, sí, porque me han cagado dos años con la teletón, weón, hay gente discapacitada que vivimos de esta weón. Entonces, ojalá que este año la puedan hacer como corresponde. Y, mira, ya hablando de eso, una vez les voy a contar una meta que tengo este año que hoy ojalá que me pueda resultar, que es ser niña símbolo de la teletón. Sí, sí, es lo único que quiero, lo que aspiro, porque, mira, nosotros, las personas que estamos en esta condición, cuando tú llegas a ser niña símbolo de una weá que ya está ahí en la cúspide, weón, de la discapacidad. O sea, yo si quiero, weón, me estaciono donde se para la raja aquí mismo y a mí nadie me puede decir nada, ando con mi carnet. Puedo tener, punto, todo el carnet de Fonadi Black, hoy con esa weá, no, te digo, no, yo soy una me he visto la pierna, después me la voy a sacar. Pero espectacular. Y mira, sí, porque ahí tú te vais saltando ciertas cosas que son re complicadas, como por ejemplo, el compín. Uy, yo no sé si ustedes conocen, no sé por qué no fue la primera weá que quemaron, hace dos años atrás, el compín. Porque es una cuestión pero monstruosa, o sea, tú llegas y te haces unas preguntas, así como muy de la muerte igual. A mí me hacen, me hacen este tipo de preguntas. ¿Usted puede recortar papel lustre? Y bueno, sí, depende. He tenido que hacerlo, digamos, últimamente, porque tengo dos cabros chicos. Ah, ¿y usted puede traspasar, no sé, las cosas en su casa, acarrear sillas y todo eso? Sí, sí, no pesa tanto, le digo yo. ¿Usted puede culear en cuatro? Oye, y ahí ya me pareció que la buena falta de respeto, no voy a tolerar, yo soy mejor que eso, culeo en tres. O sea, me encantaría que me vieran, me veo, ¿qué te digo? Maravillosa, sí. Y sí, claro, porque mira, este mundo, este mundo que está todo tan complicado, y mira, yo aquí me gustaría como hacer una reflexión que tiene que ver con que, ¿qué es? Me carga el mundo de los discapacitados que se hacen los discapacitados. ¿Saben a la weá que me moleste más que ese que no quiere que lo ayuden? No quiere que lo ayuden. Y uno le hace, no sé, va todo, la gente trata de ser amable, y no. Y está mal esa weá, ¿cachai? Porque ¿qué es lo que no quiere uno? Trabajar. Yo llevo cinco años, guan, tirándole la mula a mi marido, no, que no puedo trabajarme, no, no, ¿cachai? Entonces, ay, weones, porque a uno lo van comparando, ¿me entendí? O sea, yo pienso, Bontetún, una persona bacán, que es Big Bugisit, no sé si lo ubican, es un gallo extraordinario, como, no sé, como una cabeza que avanza, pero le sale todo bien, y todo lo puede hacer perfecto. Y esa persona, esa persona a mí me obliga a hacer cosas mejores, weón. Y yo no hago ni una weá, no sé hacer nada. Mira, yo, lo mejor que te puedo llegar a hacer, digamos, es como acomodarte el carbón en la parrilla, ¿me entendí? Y si a alguien se le cae una longaniza, yo te la recojo. Eso, muchas gracias. Pero, espero les haya gustado. ¡Qué buen stand-up! Me cago la risa con el stand-up, no puedo parar de ver stand-up. Toda la semana stand-up, monólogo, cuenta chiste, lo mejor que me ha pasado del stand-up. Hoy tenemos una gran invitada acá en el After the After, una actriz nacional, internacional, también es modelo, y muchas cosas más, tiene crema, y con ustedes, en el After the After, Javiera Díaz de Valdez. Bravo, bravo, bravo. Me puse nervioso en la presentación. Yo también. Sí, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Oye, la parte que dije tiene cremas, ahí la anduve cagando. No, está bien. Porque, ¿de verdad tenés cremas? Le dicen así, sí. ¿Tenés cremas? Tengo una línea de cosméticos. Eso. De cuidado para la piel. Eso es lo que tenía que decir, una línea de cosméticos. Sí. Que no me sale, cosméticos. Cuidado para la piel. Cuidado para la piel. Sí, tiene crema. Sí. O sea, ¿tenés crema? Sí, se llama Libra. ¿Libra? Como tu signo. ¿Cómo sabés que mi signo es Libra? ¿Me averiguaste? Sí. ¿Me googleaste? Sí. Oh, me siento muy honrado si me googleaste. No. Pero yo no salgo en... Yo no salgo, no tengo Wikipedia. O sea, si me googleáis a mí, no sale nada de mí en Wikipedia, pero de ti sale harta información. Sale en el Facebook, ¿o no? No, pero sale Wikipedia. Ah, en Wikipedia. Sí. Eso lo escribiste vos, está escritora. No, no. No sé quién lo escribes. Pero yo soy Libra. ¿Tú qué signo es Libra? Cáncer. ¿Y eso pega? ¿Sabemos si pega? ¿Sabía algo de signo? Ya sabemos que no. Sí, nunca pegó. Si tú te vienes a ti misma, ¿cachá? Y dices, ¡ay, qué simpática esa cabra! Sí, me caería bien. No, es que soy un poco temperamental. A veces estoy simpática. ¡Ay, qué miedo! Me da miedo tu personalidad temperamental. ¿Pero me has visto así? No. Sí, una vez. No. Sí, una vez en un taxi. No quiero contar esta anécdota, pero sí. No era yo. Sí, era usted. No era yo. Pero tú, si te veía a ti misma, ¿te encontrarías simpática? Yo creo que sí. ¿Y qué te pone temperamental para cachar? Me pongo el hambre. O sea, si tengo hambre me pongo mañosa. Claro, si tenía hambre mejor no hablarte. A ver si te invitan a salir. Cuando la comida es mala también. Pésimo. Me irrita. Si la comida es mala y se hace que tenía hambre. Si hay no es café. ¿Tú sabes que si me diste una vez? Sí, no, sí sé. Pero si tenía hambre y te vaya a comer y la comida es mala ya. No, ya es terrible. Uf. Ni una tolerancia. Qué difícil salir contigo. No, eso es mentira. No es tanto. Y si alguien sale contigo y te invita a la casa. Perdona que lo lleve a un plano de pareja, pero te invita a la casa. Y tú vas con hambre y tienes mala comida. Es como un... Se acabó todo. ¿De verdad? En ese tono. Dice mucho. Es que dice mucho, sí. 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 ¿Un cevichito esa onda? Sí, claro. ¿Te gusta un cevichito? De corvina. De corvina. Igual si yo saliera contigo, no quiero ponerme a mí de ejemplo porque es muy feo que yo ando poniéndome de ejemplo. Pero te invitaría así para mi casa y te haría un cevichito. Para decirte, te tengo un cevichito. ¿Pero no es muy ordinario un cevichito? No, pues rico. Pero el tono, no sé. ¿Un cevichito? ¿Un cevichito? No. ¿Y unos completitos? Rico. Qué ganas de invitarte completo, pero para decirlo. Hoy invité a la Javiera Díaz de Valdea a comer unos completos. Es que el apellido tan largo y los completos que me causan humor. Me causan gracia. Sí, contraste. Sí. Pero si como completo. Sí, no, si se, si una murada, cómo no hay que comer completo. Toda la vida hay que comer completo. No. No. Pero como y completo. Es que estoy nerviosa en este... Yo también, atroz. En esta conversación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Eres católica? No. ¿Pero algunos valores católicos? ¿Cuáles son los valores católicos? Chucha. No estoy acostumbrado a tanta intelectualidad en este programa, pero lo... No robar. No, los valores católicos, pero si el avión se cae, ¿rezay? Ah, sí, seguro. Ah, Jesús. No sé a quién. Pero te pegáis un padre. No, no soy católica, no soy educada en la religión católica, pero igual todos estamos medio influenciados por la iglesia católica. Sí, es verdad. Sin querer, queriendo. Es verdad. Pero sin comunión, sin nada de esas cosas. Mi mamá me prohibió hacer la... ¿Te prohibió? ¿La de qué, sí se llama? No, no sé. Sí, no, me dijo que ya no iba a ir a ninguna reunión, ni que me iba a llevar a la iglesia, nada, chavos, así que no hagáis nada, me dijo. Que me derrito. Qué lata, porque estaba de moda en esa época. ¿Ira a hacer la primera reunión? Claro, todos mis compañeros y yo la única que no, ¿cachai? No, había que... Yo hice la primera reunión. Salgo así con unos guantecitos, pero... Si tú pasas los años y veis la foto y es como... Te metieron en una secta cuando chico. Sí, pues... Es un poco fuerte. Sí, terrible. Yo estoy agradecida de la lucidez de mi mamá. ¿Tú alguna vez repetiste en el colegio? Tú sí. Yo sí. ¿Se nota? Se nota. Se nota cara repitente. No sabía copiar. No, no, no. Te da flojera hasta copiar. No, no me da flojera. No, si copiaba, pero... A veces que se ponen complicados también para... Te pillen. No, yo copiaba descarado, porque descarado no te pillen. Descarado no te pillen. Claro, Karen Raja. Con el cuaderno de abajo de la mochila y de abajo de la prueba. Qué ganas de ser tu compañero en todo. Sí, hubiéramos sido demasiado amigos. ¿Y yo diciendo en la vida y tú? Sí, demasiado amigos. Amigos. Descartándome, pero a la friendzone, ¿cómo le dicen? Estoy muy en la friendzone. ¿Qué opináis de la friendzone? ¿Nuna? ¿Tenéis muchos amigos en la friendzone? O sea, ¿sabéis mandar a la friendzone? Como que hay una parte que tenéis que mandar a esa persona a la friendzone porque se está pasando pel... ¿Somos solo amigos? ¿Eso? Sí, pero me imagino que esa persona se está pasando pel... Es que yo estoy vieja. Ayúdame con los conceptos de eso. Es una persona que se está pasando pel... Y tenéis que aclararle que... Que... Que no. No, porque son solo amigos. Y eso se llama mandarlo a la friendzone, a la zona de amigos. En inglés. Ya. ¿Sabéis inglés? Sí, sí, sí. Se nota tanto. Me encanta creepylingua. No tanto, soy pésimo con inglés. Si te escuchas una canción de los Beatles, ¿cacháis lo que dice? Eh, sí. Por ejemplo, don't let me down. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿No quiero humillar? No, es que yo la he escuchado, quería saber si don't let me down es... ¿Qué significa? No me dejes... A ver. ¿Qué te la dedico? Entonces, ¿cómo se manda a la friendzone? No, yo no sé. Bloquear, no. No. Qué lata mandar a la friendzone. Yo lo he hecho. Yo creo que se da por hecho, ¿no? Sí. Me asombra mucho tu inteligencia. Siento que estoy... No, sí, es verdad. Siento que estoy como por... Que no estoy a la altura de la... Ya. De la entrevista. No, de verdad. De la entrevista. Te presento al Pantera. ¿Pantera? Y allá está el Galgo. ¿Galgo? Sí, Galgo. El Galguito. Y más rato entra Mati Tamayo, ¿lo ubicáis? Sí, lo ubico. Sí. Muy buena onda. Soy su admiradora. Él es muy puerca. Ya. Me preguntó qué auto tenía. Y yo dije, ¿por qué me preguntáis? ¿Rotinaría esa? No sé, no la pregunté. No tengo auto. Ah, ya. Un cacho en los autos. Sí. Mejor si ya está el Uber, ¿para qué? Sí, en caminar. No, no estoy ni ahí con el auto. ¿Tú tenías auto? Sí. Puros problemas. Puros problemas. Puro atado, todo el día empana, mejor no salir. Mucha plata. Hay que ser libre. Y libre del auto. Libre del auto, sí. Pero es que a uno le gusta. No, a mí no. ¿Cómo que? Para ir a la playa nomás. ¿Y te vas a buscar un descapotable? Feliz. ¿Feliz? Sí. Un antiguo. Hoy te diría contigo la playa nomás. El descapotable sacándome harta foto. Para alumbrar un poco. Harta historia. Harta historia. Todo el rato. Que se nota que estoy muy en la frenzón. Pero fíjelo. Metal historia. ¿Tú eres de etiqueta? ¿Tú eres de etiqueta? No sé. No, está lo mismo. Ya como que uno usa el Instagram para puro trabajar, ¿no? Como que todo fríamente calculado, ¿no? Ah, no, yo no. ¿No? ¿Tú vivís un poco en el Instagram? Puta la hueá. Pincháis en el Instagram. No he pinchado nunca en el Instagram. Te respondí una vez. Todo empieza y termina en Instagram. Te respondí un par de historias una vez. No hay vida a más allá del Instagram. Te respondí un corazoncito, ¿te acordás? ¿Cuándo? Hace poco. Hace poco. Y el lenguaje se acaba en los emojis también. Sí. Un corazoncito. Sí, no, nada como hola, quiero salir contigo. Eso no. Que quede ambiguo. Ambiguo, sí, total. No, claro. Es una opción. No sé, friendzone o más allá. Claro, es una opción que da el Instagram que se puede usar. No, fue joteo. Ahora parece que hay una opción de Instagram que me dijeron que podíais hablar y desaparecen las conversaciones. Me la mostraron, pero no sé cómo se usa. Yo tampoco, no. La quería usar. ¿Y eso es para no dejar evidencia? Yo creo que es más para, no sé cómo decirlo elegantemente, como más para chaterótico, me imagino. Ah, claro. Es como para que no... Chaterótico. Chaterótico. Es que es para chaterótico. Sí. Oye, ya que estaba en verano, ¿tú eres de manguerearte? No. No. Soy muy acuática. Ya. Me ha frío. ¿Qué era por una invitación que te quería hacer? No. No, no, no. Ay, tengo calor manguerearme. No. Pero igual sale súper el agua cuando no se manguere. Sí, pues. Pero cosa más rica igual manguerearse. Me gusta meter la cabeza debajo de la ducha el agua, como al final. ¿Cómo? Como que te estáis duchando y después ponís el agua el agua. Ah, ya. Eso. Ah, pero no es que estés en tu casa, si ahora tengo calor, vamos... Es que hay un departamento. La fría, Day, la fría. Las preguntas son muy difíciles. Sí, sí, sí. Es que es porque también es que te puedo preguntar de tu trabajo igual. Lo que queráis. Ya. Listo, estaríamos pon... Oye, eh... Soy muy fome. No, me encanta, me encanta. No sé si puede salir incómodo, como puede salir chistoso, pero que algo pase. Ya. Yo tengo una yayita contigo, que siento en el corazón, que tú no te acordás, pero yo me acuerdo que una vez yo estaba en una discoteca de Santiago y una cosa que tengo como ahí adentro. Mentiroso. De verdad, no, sí, es verdad. Y te saqué a bailar. Mentiroso. De verdad. Val Loreto. ¿Lo ubica ahí? Ah, sí. Sí, ya. ¿En serio? Te saqué a bailar y... Yo te dije que no. Sí. Es que me carga que me saquen a bailar. Es que, ay, ¿cómo te llamas ahí todo eso? Pilato. No, y te toqué el hombro. ¿Ah, sí? ¿Me punceteaste? No, 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 no te punceteaste. No, no te punceteé. Eso, pero hice como... ¡Ay, qué lindo! Como que traté de aparecer. Y me dijiste, me miraste y me dijiste que no. Pero así como un... Retírate. No. Te juro que esa fue la expresión. Fue un retírate. No me estoy haciendo la víctima de... ¿Qué año eso? Hace como tres. No, no, hace como seis. Puede haber sido diez años igual. Muchos años en Loreto. Es que yo pensé que... Me imagino que... Te caí la noche. Mucha gente te estaba sacando a bailar igual. Y yo había como en el octavo de la fila. Mentira. Pero saqué mi turno ahí en la farmacia. Y yo estaba... Oye, la risa falsa, por favor. Por favor, que esa risa... Eso dejémoslo para el estándar. Te saqué a bailar y me dijiste que no. Pero sé que hubo un microsegundo. Porque me vieron. Me vieron. Me vieron un amigo y me dijo, Ah, sacaste a bailar a la Javiera Díaz de Valdés. Y me dijo, no. Pero yo sé que... Yo le decía a él que hubo un microsegundo que tuvimos una conexión de un segundo. Microsegundo. Y ahí no nos conocíamos. No. No, pero yo fui... Eso fue hace años. Fui con todo. Fui con todo mi valor. Me armé de valor. Crucé toda la pista. Qué heavy sacar a bailar. Qué difícil. Sí. Pero me encanta tu estilo de vida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo sabí? ¿Cómo sabí tu estilo de vida? Sí. Ah, porque... No me voy a contar tampoco. Me sape ahí. No me voy a contar la pulenta tampoco. La pulenta. No voy a contar la pulenta tampoco. Perdóname que te hablo así de tan... La Jaira Díaz de Valdez. Me gusta porque no pronuncio la última zeta. ¿Ese? Ese, viste. Mira, la ignorancia. Es que me encantaría decirle a mi mamá que estoy pololeando contigo. Mi mamá estaría feliz con esa hueá. ¿Estaría feliz? Feliz. ¿Sí? ¿Qué te diría? No me creería. No. Eso no. Dice, ya, hasta ya lo han enviado con las mentiras. Ya te coge el chiste. Sí, otro día. Pero me encantaría, como por pronunciar todo tu nombre. ¿Y para hacer feliz a tu mamá? Oye, caché que cuando dije que venía ahí al programa, el After the Laughter, se llama así, alguien me escribió en redes sociales y dije, va a venir Jaira Díaz de Valdez. ¿Pusiste en las redes? Sí. Lo puse en las redes y alguien me escribió y me dijo, oh, qué buena onda la Jaira Díaz de Valdez, porque ella es una vía. ¿Es una qué? Una vía. Que es como una vía. Yo también le dije, ¿cómo una vía? Que hay un concepto que es ser vío. Ah, vía, vía de viva. Sí, pero no me escribió viva con la de larga, o sea, de corta. Era una vía. Súper poco vía yo, no sabía lo que era. Entonces me llamó la atención y yo le dije, pero ¿por qué una vía? Y él no me respondió y quería preguntarte a ti si tú te encontrás ahí. ¿Vía? Es como una vía. No sé. No, a veces sí, no, no soy tan vía. Tan vía. ¿Por qué? Es que no sé lo que es ser vía. No sé, puta. Es como ser vía, es como andar en la... Despierta. Despierta y decir la verdad. Decir como, decir como las cosas por su nombre. Como, a mí no me pasan a llevar porque yo soy un vía. Ah, no, yo no soy así. Ya. Ok, yo tampoco, en todo caso. Soy Carlita. Igual, yo tampoco, sí, cero vío. Qué cansador ser vío. Cansador. Pero alguien tiene que hacer esa pega. Sí, pues. A alguien hay que ponerle el like. Sí. ¿Viste que somos amigos de Instagram hace tiempo? Sí, ¿hace cuánto? Hace como cinco años. Cuando hicimos... Me encantaría ver la conversación de hace cinco años, sería muy patético de mi parte. Como ver los olas y los vistos que... ¿Y no los hay visto? Sí, se los he visto, pero yo ahora. Por eso te digo, ¿tú los hay visto? No los hay. Puede que los hayas visto. ¿Te puedo pedir que voy a reír la conversación? No. Por favor. Qué lindo. No es lindo, porque... Qué lindo. No es lindo, porque es como estáis. Y después, ni siquiera me respondí el como estáis. Y me respondí como, hola. Entonces tengo que iniciar la conversación de nuevo. ¿Cómo estáis? Sí, ¿cómo estáis? Y después pasa mucho rato y como, cada día súper casada, como al tiro en la friendzone. Ah, te dije eso, al tiro. Sí. Pero mi intención es... Ah, ¿verdad? Sí, sí, yo revisé esa conversación. Sí, fue patético. Poniendo al tiro las cosas claras. Claro, súper casada. No hay ni siquiera casada, súper. No, estáis... A ver, voy a revisar al tiro. No, 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 no revisé, por favor. No, si no es imposible, es demasiado lejos, yo creo. Yo pensaba que tú pensabas... Siempre me caíste en gracia. Eso. Vamos, vamos, por una. Sin esfuerzo, no tenías que hacer mucho esfuerzo. Sí, es que yo soy un tipo... No, sí, tú me caíste en gracia cuando grabamos esa cosa. Pero no la tuya, la del otro. Sí, pero no, sí, me acuerdo. Que nunca salió. Mejor. Sí. Mejor. Ahí me caíste muy en gracia. Es que nos reíamos hartos. Mucho, mucho, mucho. Que yo soy muy chistoso. Muy chistoso. Bueno, eso que dijera y eso. Qué buena. Sí, de eso soy yo, yo del chiste. Ya, de mi gran penca. Sí, hoy teníamos que ser como pareja, parece. Éramos pareja. Mucho nervio. Mucho nervio. Te acuerdo que estábamos... Y mucha risa. Agarrando en una parte de atrás de un auto y muy mal agarra. Verdad, se me había olvidado. Y adentro una cama. Yo con la boca seca. Me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto. Me dijiste, ¿estás nervioso? Y dije, no. Y yo tenía la boca seca. O sea, los labios. Yo te pregunté si estabas nervioso. Sí. Y yo te dije, no, ¿cómo se te ocurre? Pan de cada día. Bonita experiencia. Algo química. Sí. Ay, mira, había algo. Yo sabía que había algo. Yo sabía que había algo. No, de Frenson. De Frenson. Lo aprendiste. Qué bueno que lo aprendiste, sí. Es que... Pero no, yo en realidad siempre me gusta ser tu amigo, nada, andar pelándome, ¿cachás? ¿Ese concepto de pelarse? Sí, pues. Ese antiguo. ¿El pelarse? Ah, no. Es el que usa la rosa, parece. No que... ¿La rosa tu hija? Sí. Pelarse es como pinchar. Ah, sí, pues sí. La rosa anda diciendo esas cosas. Sí. ¿Tiene color o la rosa? No, pero el otro día le pidieron un beso. Oh. Me confesó. Te confesó. Me hizo hartas confesiones. Pero ella dijo que no. Ella dijo que no. Sí. No sé cómo... Estaba borracho más encima ni... ¿De verdad? Sí, no, qué terrible. ¿Qué es? ¿Qué da eso? Oye, un niño de ahora. ¿Un niño borracho? Sí. Es que está grande ella. Yo no me he dado cuenta. Ah, ya hay problemas de alcohol. Ya hay borracho, ya hay amigos curados y todo eso. Sí. ¿Se va a cumplir 13, vos? No, no, ya. Pensé que me iba a cumplir 19. No, pero los amigos tienen 14, 15. ¿Qué hacías tú esas? Claro. ¿No tomás ahí, no? No, mucho, pero... Empezando un poco. Claro, no, empezando... Te curás fácil, en el fondo. Sí, empezando a mirar las botas. Y te hacía el curado también. Sí, sí, sí. Esas cosas pasan. Sí. Quizás se estaba haciendo el curado. Qué buena época. Buena. Buena época. ¿Cuál es la época que tú recordás más linda de tu vida? Puede ser ahora o la de él, cuando te sabías bailar. ¿Te vi feliz ahí? No puedo ponerla. No sé. Encuentro que me entra uno más grande, más mejor. ¿No? Sí, es mejor. Cuando es chico, mucho rollo. Mucho rollo, mucho... Mucha inseguridad. ¿Cómo se llama esto? Ansiedad. Mucha ansiedad, sí. Sí. Yo no sufro mucha ansiedad ahora, en este mundo. Sí. Antes sufría, pero cuando me di cuenta de lo que era la ansiedad, ya lo descarté de mi vida, si digo, chao ansiedad y chao ansiedad, así soy yo. Tú, te voy un tonto. No, te creo, te creo. ¿Tú sufrís de ansiedad? Menos, cada vez menos. A veces me dan unos ataques de ansiedad, sí. Digo, ¿qué me pasaba? Ah, no, ahora hace poco me daba mucha ansiedad. En las tardes, con la pandemia, en las tardes, como ya salir a trabajar todo, volver a la casa y quedarse. Y ahí me bajaba como, uff. En el sunset, cuando cae el sol. El sunset. El sunset te da ansiedad. Me da mucha ansiedad y como no poder salir, uff. Como dedicarse solo a trabajar. Qué fome. Qué fome. Eso me da ansiedad. Es que es el encierro, más el atardecer bonito que me tiene que caer en tu casa y entonces dan ganas, dan ganas de salir, como de ir a vivir, ¿cachai? Sí, la prima era, el verano, todo eso. Sí, entonces no se puede, entonces la ansiedad te carcome los huesos. Y en la pandemia, como que engordé como ocho kilos. Comiendo. ¿Y qué? Comía muchos postres, muchos, muchos. ¿Qué te gustaba, manjar? ¿Cómo es el cuma de mi tío? Morfar. ¿Morfar? ¿Qué te gustaba? Te estás enmorfando a las megalunas. No, comía mucho postre vegano y esas cosas. ¿Su pie de limón te gusta? Me gusta, pero no puedo comer, mucha leche. Yo llegaría todos los días a tu casa con un pie de limón. Oye, te quería preguntar, yo soy muy seguidor de tu carrera profesional, porque yo también estudié actuación, teatro y me encanta tu trabajo. Sobre todo la... Mentiroso. Sobre todo la... Pero ¿verdad? ¿Por qué no me va a encantar? Ya, bueno, dale. Llevo tres años viendo... Sigamos. ...la teleserie. Llevo tres años viendo la... Mentiroso. Me tenía hace tres años viendo la teleserie. ¿Cómo se llama mi personaje? ¡Oh! Samantha. ¡Oh! Samantha. Te soplaron. ¿Cuál es tu teleserie que más lo has pasado bien? Esta. Te encanta esta. Sí, esta es la que lo he pasado mejor, porque como estoy más madura... Ya. Antes era muy insegura, como ya hablamos, y no lo pasaba nadie bien en las teleseries. Como que era un género difícil. Es difícil, es hostil. Sí, a veces. Como que me ponía muy nerviosa, todo muy rápido, muy insegura, cuestionaba todo, contaba todo atroz. Cuestionaba y como diciendo, ¿por qué estoy haciendo esto? No, y como este texto, como que me da vergüenza todo. ¿Y ya no te da vergüenza como...? No, ahora lo disfruto, es divertido, entretenido. Es bonita la edad que uno pierde la vergüenza. Sí. Yo ya la perdí, se nota. Pero no, pero perder la vergüenza, pero ser... No, ya como estamos trabajando y chao. No andar cuestionando tantas cosas, ni... Ay, qué chulo este texto, o qué atroe esto. No, no. Se dice, se hace lo mejor posible. Sí, es como ir a un atletismo, eso. Es como, va y ya, llorar, ya, a reír, ya, a enamorarse. Y jugar nomás. Sí. Así que lo he pasado muy bien, porque además el equipo es bacán. ¿Tú crees que me podáis meter? Sí, yo encuentro que debiera entrar. Ya, la raja, así es mi sueño. Sí. Me encantaría que trabajar contigo en una teleserie lo pasaría tan bien. Sería muy buena onda. ¿Tú crees que tenía el poder? Hay gente que dice, oye, tú no tenías poder. Hay gente que dice, oye, tú me podías meter en la teleserie. No, no tengo ni un poder. ¿Puedo proponer algo? Ya, me voy, pues lleva ahí ahí, muestra mi Instagram. Sí, eso. No la conversación, sino el Instagram. Ya. Mati, sino el Instagram. Muestra la conversación, sino el Instagram, porfa. Ya, 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 sí, porque tienes que entrar, ¿no? Al final de la pregunta. Pero es que te fuiste en otra. Pero da lo mismo, si estás teniendo que entrar. ¿Qué, Irán a volver? No. ¿Qué, Irán a volver? ¿Cuándo sale este programa? ¿Ah? ¿Cuándo sale? Este programa sale en abril, a mediados de marzo. Ay, qué bueno. ¿Abril? ¿Abril? O sea, era a mediados de marzo, abril. Ojalá abril. Me caes tan bien. ¿Lo he pasado bien? Sí, lo he pasado bien. Me pongo nervioso. Igual, me pongo nervioso. Esto ha sido el más nervioso que he tenido. ¿En serio? Sí. ¿Pues en la teleserie te dicen eso? ¿Qué cosa? En la teleserie tú tienes que prenderte el texto y llegar y... Oye, viejo, corto, un poquitito. Corre, me toco, me toco. Te pido, me toco. Te pido, me toco. Oye, Javiera Díaz de Valdés. Te pido, por favor. ¿Sabes que es una maravilla poderte conocer? Yo soy el director de aquí del área dramática, del after, del after. Tú eres el... ¿Quién es este? Este es el calificado, ¿no? Este es el del bolo. ¿Cuál es tu nombre? Vigito, no. Ya, pasamos un momento de incomodidad. Este es el del bolo, te tienes microfroneado, güey. Mira, ¿sabes que esto es re simple, Javiera? Te pido disculpas. Pasamos un momento de incomodidad. Mira, ¿quién me arregló este micrófono? Oye, este es el área dramática del after, del after. Mira, voy a dejar esto acá. Oye, no grabé esto ya. Es una bromita que le voy a dar cabrón de nuevo. Oye, Javi, te voy a decir Javi. Mira, me hubiese encantado de haber trabajado en una de las producciones. Y tu personaje, Samantha, increíble. Siempre lo veo, lo analizo, lo vuelvo a ver, lo vuelvo a ver. No puedo creer. Te pido, por favor, que parís con la hueá. Está cancelado, ¿no? ¿Está pagado? Hay unas cositas para picar. El del extra está atrás, o si anda a sacarte unas cositas. O grabemos al tiro, hagámosle al tiro. Pantera, ¿está ahí? ¿Me escucháis? Pantera, démosle. Oye, Galgo, Galgo, pínchate acá. Son las caberas, que se vea la mano de este. Ya, perfecto. Me gusta. Cérrate la camisa. Oye, me gusta. Me gusta, me cansa. Te pido, perdón por este escribe de muy mala calidad. Es muy... Espérate, te pido, por favor, no te refieras así al actor. Mantente en tu personaje. ¿Tú estudiaste algo? Sí. Yo soy de primer año de teatro, ¿no? Sí, sí. El taller de Peñalolén. Sí. Chincó, güey. Hice clase y yo también ahí. No soy actor, pero soy de todo un poco. Ya, ya, ya. Oye, Javi, mira, la escena va a ser así. Va a venir este personaje, te va a pedir una pieza de baile. Tú tienes que decirle, mira, ¿sabes qué? Estoy aquí con mi amigo, déjame piola, porfa. Y él te va a decir, pero quiero sacar tabela. Y te va a decir, no, 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 corre, tírate. Te va a decir, yo te sigo en las redes sociales, te mandé mensaje, un carazoncito. Te va a decir, puta, ¿sabes qué? Si mi red social le apaneja el community manager. Vamos. No, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. Pírala. Matías, se te canceló, se te canceló pa' el sketch. Pechito, aquí se me debe. Se te canceló pa' el sketch. Mira, yo no, me va a salir del personaje. A mí se me ha deudado en este programa. Para, se te canceló, como decís tú, se te canceló. Salió simpático lo del director, pero ya no empecís con el actor. Mira, si querés que nos salgamos, nos salgamos. Disculpa, Jairo, te pido perdón por la ordinariedad del animador, que ha estado todo el rato insistiendo. Una y otra vez, con la cita, con la cualidad del encensado, que es notorio. Se volvió incómodo pa' el equipo. Se imagina que pa' ti, mucho más, te pedimos perdón. Aquí, el Pantera, ¿no viste la cara de gracia que te pedí? Cero cara de gracia porque no la han cancelado. A mí tampoco, el Galgo se la deuda. Se echó a los ramos de la universidad y por estar acá. Nos queremos ir, viejo. Viejo, esto ya no funcionó, ya estábamos, deja que el Galgo siga haciendo sus cosas. Ya termina la sketch, entonces, si para eso está expagado. Pero si no me ha expagado. Ninguno está cancelado acá. Se llena la boca diciendo, tengo un equipo, una productora. Todo esto es ilegal. Esto es un departamento de la mamá de la... No sé el nombre. De la mamá de mi hermana. De mi hermana, la Carolina. El departamento de mi mami. De la... De que yo le hice el sabio, yo le doy la caro. Compañero curso, todos tenemos 28 años. Yo conozco a este personaje que tenemos 13 años. Y de los 13 era bueno para el trago. ¿Podís terminar con el sketch? Viejito, ¿podís ir a la... Acá, 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 acá el sketch. No, no, no me metes en el sketch. Hazla en el sketch. Tírame, tírame acá. Te voy a acercar a la tremenda actriz. Qué ordinarios tonos, weón. Te voy a acercar, soy el director. Pero, ¿cómo voy a decir? Te voy a acercar a la tremenda actriz. Te voy a acercar a la tremenda actriz. En tu vida, en tu vida, voy a actuar con una aminencia como la Javiera Díaz de Valdés. Ay, mira, vamos a hacer caso omiso al director, que es más o menos que yo. Vamos, oye, vamos a hacerlo así. Vos te acercás y le pedís una pieza de baile. Disculpe, señorita. ¿Cómo le pedís una pieza de baile? Disculpe, señorita, usted sería tan amable de concederme una pieza de baile. Y ella no te va a responder. Ya. Porque una eminencia así no actúa contigo. ¿Una qué? Una eminencia de la actuación, de la representación. ¿Me puede repetir eso, por favor? Una eminencia. Una eminencia de la actuación, de la representación. ¿Pero qué me lo decía a mí? Díceselo a ella. Díceselo a ella, señor. No quiero saberlo. ¿Sabes qué es esa hueá de las cremas? ¿Qué es esa hueá de las cremas? No, de la ordinariedad. Si ya el programa es malo. No, por lo menos, no digáis que las cremas. Mira ese perro ordinario. Vaya a venir con el chistón. Este es mi perrito. Se llama casino. ¿Cómo? Casino. Hace que casino un poco. Sácalo. Sácalo, señor. Nunca más quiero ver la casino acá. Todas las veces saco esa. Mira, la florcita. Por eso tengo flores de verdad. De baja. De baja. Vamos, Galgo. Está empinchado, Galgo, ¿no? Sí. Es que los ánimos están caldeados y es que ya no nos llevábamos bien. Si ese es la hueá. Si vamos a ser sinceros. A mí no me cae bien. Vamos. 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 ¿Qué? ¿Aguien en la mano? ¡Corre! ¡Ah, no! Yo soy director del área dramática. Del after del after año. Vamos. Vamos. Tírala, que corra. Vamos, acción, flaco. No te pedí a la acción porque vos sois tontito. No te pedí a la acción. Tíralo nomás. No te pedí a la acción. Actúa. Dame la acción. Vamos. Corriendo audio. Corre. Corre. Vamos. Oye, ¿por qué? No, vos tontito. Oye, oye, pajarón. Oye, pajarón. No te pedí a la acción. ¡Ay, que me pongo nervioso! Tú, ya estás tú. No, tú. Ya, lo mismo. Del taller. Vámonos en un taller. Ya, dale, dale. Ahora sí. Vamos. De nuevo. Que corra, Javi. Perdón. ¿Qué? Javi, perdón. Estos cabros se pegan a la acción. Andes, no saben. Vamos. Oye, que corra. Vamos. ¡Acción! Javi, lo que pasa. ¡Ay, de nuevo lo dije! ¿De nuevo? Oye, te voy a explicar una cosa. ¿Quién? Hay una fila. Hay una fila como tú. Ojitos de color. La misma que yo. Ya tengo 18 parados ahí afuera esperando tu vuelo. Hacemos la baila. 18 lucas van a estar depositando 5 minutos más. Vamos. ¡Que corra! ¡Acción! Que si querís bailar conmigo. Que si querís bailar conmigo. ¿Qué? ¿Qué tiene malo? Espérate, espérate aquí. ¿Qué tiene malo? Oye, claro, tráeme al otro. Tráeme al otro. Al flaquito ese. Hazlo vos, puma. Y yo te voy al director. Te voy al director. ¿Algo, estamos listos? Vamos. Ya. No te peguí a la acción. Matías, no te peguí a la acción. El after del after. Toma uno. Querís bailar conmigo. Acción. Javi. ¿Sabes que te estabas mirando el otro lado de la pista? Y no sé, pensé que me podía ir conceder esta pieza de baile. ¿Y tú viste que sea posible? Matías, por favor. Director, por favor. ¿Qué estás diciendo, ma? ¿No estás actuando? No, no, no. No interrumpáis la escena, weón. Espera, te damos un segundo en segundo que quedó tocado después de actuar. A lo del director. ¡Oh, viejo! Vamos, tiremos la escena de nuevo, porfa. Cabro, weón, déjame hacer mi trabajo. No, no, no. Cortemos la cuestión, vámonos para la casa. Dejemos la jornada acá, Javi. Esto fue el after del after con Javiera Díaz de Valdez. Nos vamos al ping pong show. Nos encontramos en una nueva jornada de nuestro campeonato estrella ping pong champion cup. En esta jornada se encuentra el clásico y imbatido alto yo-yo. Y hoy día tenemos a una gran actriz invitada, Javiera Díaz de Valdez. Así comienza el partido, muchachos. ¿Quién parte? Vamos, cabirá. ¡Oh, entró de una! ¡Vamos sacando! ¿Te había visto venir esa? Vamos. A los dos. ¡Vamos! ¡Ay, vamos! ¿Esa va afuera? Esa va afuera, esa corresponde afuera. Vamos el toyo-yo. ¡Ay! ¡Oh! ¡No! 2-0. 2-0. ¿Cómo voy ganando? ¿Cómo voy ganando? Vamos, es muy parecido a las palitas. ¡Oh! ¡Oh! Vamos, 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 vamos. Pero eres mala, mala, eres mala, pero... ¡Presivo! Vení ahí con el... ¡Ya, vamos! Ya, dale, yo parto. Vamos, vamos. ¿Qué? 4-0. ¿No puedo empezar con tu? 4-0. ¿Ah? ¿No puedo empezar? Me encanta. Vamos, vamos. ¡Oh! ¡Cómo volviste tan mal! Ya, yo voy perdiendo 5-0. Sí. Ya, güey. Ay, ¿por qué te quedaste? Esa es la regla que me sorprende. Sí, saca ahí tú también. Vamos, voy perdiendo 5-0. 5-0. Ahí voy. 5-0. ¡Oh! ¡Oh! 6-0. 6-0. Hoy me ha gustado. 6-0 ahí en el doble. Vamos, Javi. No le puedo hacer un punto. 6-6. ¡7-0! 7-0. Todos los puntos entran. No le chutó ni a la mesa. No, no le chutó ni a la mesa. No, no le chutó la pelota entró. 7-0. 7-0. Hasta el 11. ¡8! Y sigue. 8-0. Vamos, Javi, vamos. 9. Ya paro. ¡Lobro! Está llegando vergüenza. Pero tiene que pegar primero. ¿Se la oficiador? Vamos. Vamos. No, nunca. ¡Oh! ¡9! ¡9! ¡9! ¡10! ¡10! ¡Vos querés ir detrás de las reglas! Las reglas están perfectas. Queda un punto. Queda un punto. No, queda uno Javi. Queda uno. ¡Eso! 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 ¡Dale! ¡Oh! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¿Sabes cómo enseño? ¡Eso es también! ¡Como te gusta enseñar! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Saco yo! Saca ahí tú Dale, saca Sí, ahora Ponele No, estamos bien Está perfecto, está perfecto Vamos, está perfecto ¡Mata ahora! ¡Ahora! ¡Casi! No nos vamos a ir a la mesa Pero si te hice como 10 puntos Sí, sí, sí Pero uno verdadero Uno real No, el que tiene que ganar uno la cámara El resto lo ganaste todo Uno que quiere la cámara Vamos, vamos Vamos a estar hasta las 8 de la noche Vamos ¡Ala! ¡Ala que te tiraste! ¡No! ¡Vámonos para acá! ¡No! ¡Te la salió! ¡Te encanta la mierda! ¡Te pasa! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¿Y sabéis cómo me pongo? Sí, vamos No, ya Cortemos el tiro de esto porque tiene hambre Ahí quiero buscar la corvina ¡Chique la caña! ¡La caña! ¡Vamos, vamos! ¡Todo como aquí! ¡Despacito! Vamos Último punto del partido ¡Vamos! ¡Vamos al Toyoyo! Hasta las 8 de la noche Junto a ti ¿Por qué te lo dicen eso? ¡Vamos! ¡Va! ¡Puntazo! ¡Hasta cerramos la jornada de Pim Pong Champions Cup! ¡Eso fue Javiera Díaz de Valdés! ¡Pim Pong Champions Cup! ¡A tu favor! ¡Fuerte el aplauso en Pim Pong Champions Cup! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Brué! ¡Al estudio! ¡Bravo! 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 ¡Maravilloso programa! Este fue tu clásico del domingo El after del after Junto a nuestra gran invitada Javiera Díaz de Valdés Lo pasamos muy bien También estuvo un clásico ya Matías Tamayo Siendo del director prepotente Nos vemos el próximo domingo En el after del after ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué maravilla del programa! ¡Gracias!